Vamos a revisar qué es lo que está pasando por allá en Estados Unidos, señores, y es que, ay Dios mío, está súper fuerte. Anuel, Yailin la más viral y Tekashi, más conocido como Six Night, están enfrentados en redes sociales y es que Anuel se habría vengado de Yailin de una forma tan baja que Tekashi lo llamó rata, mostró el rostro de Cataleya, la hija que tiene con Yailin. ¿Por qué? Les voy a explicar paso a paso, pero esto viene desde mucho antes, chicos. Veamos primero esta nota. Miren, ahí ustedes pueden ver a los tres personajes. Ahí está. Esta fue la razón por la que Anuel actuó de la forma que actuó. Esta persona que ustedes ven aquí atrás, que tiene toalla de salida de baño, que tiene esta T en una cadena llena de diamantes, y estos tatuajes, este pecho tatuado, es Tekashi. Esta es la hija de Yailin con Anuel, que se llama Catleya, y está encima del pecho de Tekashi. Esto lo subió Yailin en sus historias. Debido a esta fotografía y a este texto que colgó Yailin, puso qué mejor regalo que este y puso una cataleya, la flor cataleya, ¿no? Esto generó, obviamente, indignación en el puertorriqueño, en el artista urbano Anuel, y publicó esta fotografía de Catleya. ¿Por qué decimos que esta niña es la hija de Yailin y Anuel? Porque nadie sabía quién era, simplemente la subió en sus redes sociales, y todos estábamos pensando que tal vez era ella. Pero quien lo confirma no es Anuel, sino Tekashi, en el siguiente texto que escribió en los comentarios del Instagram de Anuel. Eres una rata, no es mi lugar. Que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada por esa niña en tres meses. Ni pañales, ni renta para la casa, ni leche, ni ropa. Pal mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital. Nunca la viste, después de hacerte el buen papá para las redes sociales. Pero ¿por qué tal vez Yailin subió esta historia de su hija con Tekashi? Pues aquí te lo voy a contar. Resulta que Anuel subió en sus redes sociales que ya tiene novia. Aquí ustedes lo observan a Anuel con esta chica que es una venezolana, se llama Stephanie. Anuel está en un paseo, en este mismo paseo, en este yate, habría compartido a Anuel con su hijo Pablito y la mamá de Pablito, que es la ex de Anuel, con la nueva novia de Anuel. Algo que con Yailin nunca quiso hacer, la mamá de Pablito nunca quiso tocar con Yailin. La ex de Anuel se lleva bien con, se llevó bien con Karol G, compartían de hecho momentos, con Yailin no quiso. Y resulta que de la noche a la mañana con esta chica venezolana guapísima, sí comparte, porque obviamente ella, la mamá de Pablito, subió en sus historias una fotografía en el mismo lugar. Obviamente, y con minutos ahí, o sea, a la misma hora prácticamente. Ahora, se filtró esta fotografía donde supuestamente Anuel se pone a pelear con Yailin en redes. Dice, Anuel subió a su nueva novia. Yailin comenta supuestamente, él solo busca darme celos. A lo que responde Anuel. Yailin, no seas convencida. A la que quiero darle celos es a Karol. Yo, sinceramente, creo que es fake, que esto es Photoshop, evidentemente estos comentarios. Y esta foto también, porque esta fotografía de Anuel ya la había subido él anteriormente. De hecho, ustedes pueden observar aquí como un poco derretida la foto. Yo creo que es porque la han tratado de estirar para que se vea natural. Esta chica que está aquí atrás es la que sale en la fotografía con Anuel. Donde Anuel le agarra las pompas que están en el yate, ¿no? Es Stephanie, una chica modelo venezolana. Muy guapa. Esta fue la razón, ahí ustedes la ven a la chica. Esta fue la razón por la que Yailin de pronto subiera este video de su hija con Tekashi. Encima de su pecho. Obviamente, Anuel se molestó. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Yo lo que veo es que se está tornando un poco peligroso. Este tema ya va más allá de una relación sentimental. Saben ustedes perfectamente que Six Knight y Anuel no se llevan bien. Ambos son de la calle y ustedes saben a lo que me refiero de la calle. Esperemos que no llegue a mayores y que no pase nada grave entre ellos dos. Porque al parecer Yailin está provocando que haya mucho fuego en estos dos personajes. Que de por sí ya no se pueden ver ni en pintura. Yailin se metió con el peor enemigo de Anuel, que en algún momento de su vida también fue uno de sus mejores amigos. Y ese es Tekashi. Está jugando con fuego Yailin, la más viral. Pero se lo merece Anuel porque lo dijo Karol G en una de sus canciones. El karma ya te llegó y de esa mierda nadie te rescata. Eso lo cantó Karol G en una de sus canciones que se le dedicó a Anuel. Comenta aquí abajo que Tim eres a quien apoyas a Tekashi con Yailin o Anuel y su nueva pareja. ¿Qué crees que pase si Yailin sigue provocando? O bueno, ambos se siguen provocando en redes sociales con estos dimes y diretes. Anuel ya subió a su novia. Yailin al parecer todavía no acepta a Tekashi porque está enamorada de Anuel todavía. Y le duele ver como Anuel ahora la busca a Karol G públicamente. Quiere regresar con ella, lo ha dicho en muchas ocasiones. Entonces, la verdad es que por ahí están actuando ya sin pensar, creo yo. Esperemos que no llegue a mayores. Comenta, comparte, dale like, suscríbete, activa la campanita en este video. A toda la gente que quiera publicitar, elevar su negocio, crecer, pues puedes escribirme al 0980591820. Te voy a estar contestando personalmente. Te voy a dar una asesoría de cómo vender tus productos más rápido. Y por supuesto, también vamos a hacer las pautas aquí en el programa. Ok, tenemos una promoción espectacular por el mes de julio. Solamente cotízalo al 0980591820. A ver.